Levítico capítulo 21 Y Jehová dijo a Moisés, Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, que no se contaminen por su muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano a sí, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará porque es príncipe en sus pueblos, haciéndose inmundo. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Dios. Lo santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová vuestro santificador. Y la hija del varón sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre a mansilla, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de lonción, y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y tomará él mujer con su virginidad, viuda o repudiada, o infame, o ramera, éstas no tomará, mas tomará virgen de sus pueblos por mujer. Y no aman sellará su simiente en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, el varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará, varón ciego, o cojo, o falto o sobrado, o varón en el cual hubiere quebradura de pie o rotura de mano, o corcobado, o lagañoso, o que tuviera nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o campañón relajado. Ningún varón de la simiente dará a un sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay falta en él, no se allegará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y las cosas santificadas comerá, pero no entrará del velo adentro, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él. Y no profanará mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santificó. Y Moisés habló esto a Aarón, y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel.